No me hablen de ella Si es feliz que le vaya bien Ella no vale la pena Se los digo aunque me duela Que le vaya bien Si es que tiene otro amor No le guardo rencor llano Hoy les cuenta mentiras Para ver si me lastima La conozco yo La conozco yo Ella sabe que aún Yo sigo enamorado de ella Que ha sido mi gran amor También lo sé Lo sé Y no quiere aceptar Que puede perder alguna vez Si siempre ha ganado Siendo cruel Lo sé Lo sé Y se empeña en demostrar Que me ha olvidado Cuando sueña con estar Solo a mi lado Lo sé Lo sé Lo sé Y esto es Yo sigo enamorado de ella Yo sigo enamorado de ella Que ha sido mi gran amor Y se empeña en demostrar Y se empeña en demostrar Que me ha olvidado Cuando sueña con estar Solo a mi lado Lo sé Ah, lo sé Estas son las norteñas Bien, 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 matonas Al estilo de Adolfo Portugal DJ Un ramo de flores Que ayer te mandé Uno, dos, tres versos Donde mi amor Te declaré Lo que te escribí Fue de mi corazón Yo no era poeta Pero por ti Lo descubrí Todavía no sé Cómo me atreví Cómo me atreví Me quedé impresionado Desde ese día En que te vi En que te vi No sé cómo le haré Pero lo conseguiré Que sea mi otro amor Porque de ti Me enamoré Solo sé que algún día Tú tendrás que ser mía Tú tendrás que ser mía Me enamoré Llenarás de alegría El resto de mi vida Lo conseguiré Sueño con abrazarte Solo déjame amarte Y te haré feliz Y te haré feliz Y cuando estés conmigo Nunca voy a dejarte Te lo cumpliré Y esto es Hace mía Hace mía Hace mía El DJ Adolfo Portugal San Luis Potosí México Tengo que olvidar Los te quiero Que hacen eco Aquí en mi memoria Tengo que borrar La huella Que dejó En mi alma No me puedo Crear Como estoy Toda una eternidad No quiero estar Así Pensando en ella Deseando sus besos Soñando que un día Regresará Es un imposible Hoy sé que eso Nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado No encuentro salida Se acaban mis fuerzas Y otra ilusión Tendrá que llegar Antes que se marchite Mi corazón Y esto es El orden romántico Azabache Pero aunque me escuchen Sin decirlo Yo no sé si pueda Lograrlo Pues todo lo que hay en mi mundo Está ligado a ella Qué difícil se me hace olvidar Para siempre su amor No quiero estar No quiero estar así Pensando en ella Deseando sus besos Soñando que un día Regresará Es un imposible Hoy sé que eso Hoy sé que eso Nunca sucederá Quiero mi libertad Estoy atrapado No encuentro salida Se acaban mis fuerzas Y otra ilusión Tendrá que llegar A mí Es que se marchite Mi corazón Estas son las norteñas Bien matonas Al estilo de Adolfo Portugal Poco a poco lentamente Yo me vuelvo loco Loco y es por ti Pero si no es acaso Que tristeza y que fracaso Y sí Y sí Y sí Yo te busco Tú te escondes Yo te llamo Y no respondes nunca Si tú estás enamorada De otro yo No valgo nada Y sí Y sí Y sí Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y si no me tengas desconfianza No, no Y sí Y si tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y sí Y sí Y sí Y no me tengas desconfianza No, no Y sí Y sí Y sí Pero quiero comprobarte que mi amor Tú eres tan grande Sé que no cabe en mí Que no cabe en mí Pero quiero comprobarte que mi amor Yo insisto que es contigo Y sí Y sí Y sí Y sí No, no, no Y sí Yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado Y además ilusionado De ti Y sí Y sí Y sí Y sí Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y si no me tengas desconfianza No, no Y sí Y si tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, no Y sí Y si no me tengas desconfianza No, no Y sí Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Este es un mix Con el sello de Adolfo Portugal San Luis Potosí México México